Finalizado el encuentro de Forever aquí en Corrientes frente a Boca Unibro, tenemos al autor de uno de los gores, Leandro Benítez para el aguante deportivo. Muy buenas tardes, Leandro. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, contento por el triunfo y más que nada por el rendimiento en el segundo tiempo de tu partido, que fue de los titulares que han empatado levantando un 2 a 0. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que muy contento por la producción que hicimos. Por ahí en primer tiempo en sí entramos medio dormidos, viste. Fueron dos goles de ellos ahí que no anticiparon, pero bueno, en el segundo tiempo entramos más agresivos, ya aceitando algunas cosas que tenemos un día puntual de que va a empezar el torneo, así que muy contento por eso también. Así que agarrando ritmo para llegar bien al 3 de enero. Justamente lo decía, agarrando ritmo, donde ahora se dice que ya empieza el 13 de marzo, así que algo bueno para ustedes porque venían entrenándose un poquito más después de enero, donde la pre-temporada fue dura, pero también ablandando un poco, porque hubo partidos entre medio que por allí terminaron con alguna que otra problemita, por decirlo de una forma, pero lo importante es que se está empezando a ablandar un poco y que ustedes empiecen a jugar a la pelota otra vez. Sí, exactamente, como vos decís. Sabiendo que tenemos un día puntual donde va a comenzar el torneo, que se terminó todo este drama que había en la AFA, psicológicamente no viene muy bien a nosotros, nos agarran con más ganas que nunca, arrancamos la semana con todo, con la noticia esa. Así que como te dije antes, feliz de organizar primero un partido contra Boca Unido, que es un club muy hermoso, y bueno, medirnos con un equipo de una categoría más alta, a uno lo pone más contento y sabiendo que estamos bien con este empate que hicimos hoy. Y además de volante hoy, y además haciendo un golcito que de derecha para hacer descuento y luego pasarle a tiro libre. Sí, exactamente, sí, sí. Acostumbrándome de nuevo al puesto, ahí, bueno, por suerte, donde me ponga el técnico, tratar de hacer lo máximo y rendir al máximo, así que muy contento por el gol y bueno, esperemos que se siga repitiendo. Bueno, le agradece y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto si Dios quiere. Hasta luego.